La vida de uno de los mejores ciclistas colombianos de la historia es un ejemplo de superación, de éxito y desenfado ante la vida. Es por eso y más que el día de hoy te traemos 8 datos que quizás no sabías sobre Rigoberto Urán. Como primer dato tenemos que fue víctima del conflicto colombiano. Muy poco tiempo después de haber incursionado en el mundo del ciclismo, Urán perdió a su padre. En 2001 Rigoberto Jesús Urán fue asesinado por paramilitares en Urrao, por lo que Urán casi deja el ciclismo. Como segundo dato tenemos que vendió billetes de loterías para sobrevivir, pues tras el asesinato de su padre se dedicó a vender chance, una especie de lotería para proveer de dinero a su familia. El tercer dato es que fue un duro en el estudio, a pesar de que desde muy joven se aficionó a la bicicleta, esto no lo alejó de sus estudios. Tuvo un buen rendimiento académico y fue uno de los mejores estudiantes del liceo Jorge Iván Cadávic de Urrao. El cuarto dato es el adiós a Urrao, y es que a los 15 años dejó en su pueblo natal para seguir su carrera de ciclista y hacer parte de selecciones juveniles del departamento de Antioquía. Quinto dato es sus primeros títulos en Colombia. En el 2004 ganó la Vuelta del Porvenir, un torneo para ciclistas jóvenes de gran tradición en Colombia. Este título fue revalidado por Urán el siguiente año. El sexto dato es su primer equipo en Europa. En el 2005 se unió al equipo irlandés Tenaz, con el que disputó la Vuelta a Austria y la Vuelta a Eslovenia. Como sexto dato fue un joven brillante en el Giro. Y es que en el 2012 fue premiado como el joven más sobresaliente en el Giro de Italia. Además gana la medalla de plata de ciclismo de ruta de los Juegos Olímpicos de Londres. El octavo y último dato es que fue el primer colombiano en el podio del Giro. El colombiano obtuvo el segundo lugar del Giro del 2013. Esta fue la primera vez que un escarabajo quedó entre los primeros tres de la playa italiana. Gracias. Gracias.